Hoy es mi cumpleaños y nadie, nadie se ha acordado de mí, ni siquiera mis amigos. ¡Echa, espacita! ¡Topen asiento! ¡Está en su casa, por favor! Gracias, gracias por la sorpresa, me han dejado, pero así, me han dejado lindo. Muchachos, estoy muy emocionado. ¿Usted sabe lo que es entrar a la base 4? ¡Ah! ¡Base 4! ¿Será base 400? ¿Cómo estarás de viejo que fue el que le vendió la tela al sastre para que haga el manto sagrado? ¡Ah, bueno! Muchos tenemos un trato único con nuestro grupo de patas. Desde saludos, formas de hablar y formas de divertirnos. Algunos pueden vernos raros. Pero no estamos locos, somos verdaderos patas. Esa verdadera amistad la celebramos con pinche. ¡Callao! El sabor es la verdadera amistad. Y recuerda, tomarlo en vidas alcohólicas. En exceso, es dañino. Bueno, me trae un calor. ¿Ah? Y así, para que se viva, viva, cumpleaños. ¡Claro! 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 A ver, es más antiguo, empecemos más. ¡Más antiguo, oye! ¡Abuelo de Juá Cejariotti! Oye, resulta que ahí en el Cerro de San Cosme había un velor y había muerto un albañil, hermano. Y había otro albañil que estaba yo... ¡Ay, las últimas palabras me las dijo a mí! Oye, está bien, hermanito. ¿Cuál es la última palabra? Ya tranquilo. ¡Es que las últimas palabras me las dijo a mí, pues! ¡Es que las últimas palabras me las dijo a mí, pues! Y cuáles fueron las últimas palabras que te dijo a ti, no me muevas el andamio desgraciado. ¡Ecuál es el chiste, almendra de panetón! A ver, la señorita Calma, a ver. Tengo una obra en tres actos. Primer acto, Bilín. Segundo acto, Bilín. Tercer acto, Bilín. ¿Cómo se llama la obra? ¿Cómo tiene? ¡Tribilín! ¡Ay! ¡Muchas bajadas! Y se ve un pata. ¿Viste qué pata? ¿Viste qué pata? Estaba en la recepción de un hotel, ¿no? Entonces se va a voltear para decirle algo al señor y ¡boom! Sin querer le mete un codazo a una señora en la telera. ¡Oh! Y el pata con roche voltea y le dice ¡Uy, señora! Usted, me imagino que su corazón debe ser tan blando y tan bello como sus senos. Usted podrá disculparme. Y la señora le dice ¡Si usted la tiene tan dura como su codo, entonces lo esperé en mi habitación! ¡Ah! Un chiste elegante. Un chiste elegante. Un chiste elegante. Un chiste elegante para mi mundo. ¿Qué hiciste? ¿Y cuál es el sí más largo? ¿Cuál? ¿Cuál? ¡El siglo! ¡No! Un chiste elegante. Un chiste elegante... ¡No! En su espacio. Un chiste elegante. ¡No! Un chiste elegante para mi. Esa noche le llegaron ni te quitas. Más makan. Esto es el chiste elegante. Comunicante.